como están compañeras de youtube les traigo otro vídeo para el canal esta vez de minecraft como siempre y vamos a estar en un mundo cúbico sino que el mundo va a ser bastante pequeño vamos a estar en un básicamente en un mundo extremadamente pequeño pero no va a ser un mundo tan así tranquilo porque van a ver varios monstruos por ahí así que vamos a iniciar en el gameplay vamos a quitar esto por acá y miren que qué le pasa a esta araña que le pasa a esta araña vamos a ver qué hay en este castillo porque como aquí es una cama sólo puede dormir por la noche ok ok vamos a ir aquí arriba a ver qué hay a ver qué hay hola 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 cómo están con amigos o miren 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 no me había fijado que hay algo más aquí abajo no me había fijado que aquí y quienes están aquí y esto un cofre o una espada una espada que está esto hierro y un diamante un diamante sólo un diamante y sólo eso no me va a ayudar acérquense acérquense no puedo cortar aquí o puedo picar por acá quiero ver quiero quiero que yo que ya pique esto así que intercambiamos intercambiamos que quieren que quieren ustedes que quieren ustedes 16 de carbón y me van a dar una esmeralda me van a dar o sea que que si son si son bien cacaños quiere que le den nueve esmeraldas por un peto de hierro no no ya porque lo llaman co es que miren básicamente es un mundo cúbico y porque hay una araña porque hay una araña ahí adentro creo que íbamos a quitar esto vamos a ver agarremos esto quitemos todo esto la 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 no sé qué más vamos a arrancar por aquí y me imagino que debe haber algo más aparte bueno aquí o qué pero qué guata no me inventé miren cómo están los árboles miren cómo están los árboles no sé hoy 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 ahora como subo hoy como subo ayúdame quiero llegar quiero llegar que esto una cueva pero no sé en qué modo no sé si está en supervivencia aquí se hay carbón vamos a arrancar este carbón arranquemos arranquemos lo arranquemos lo todo 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 arranquemos la tanda vamos a dejar cocinando la carne ok 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 vamos vámonos 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 vamos a ver que ahí nos está anocheciendo está anocheciendo y esto no me gusta aparte que no he encontrado casi nada también te oye pollito 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 no te vayas pollito 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 ven 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 pollito enfréntame esqueleto enfréntame oye no me has atacado verdad uy 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 y youtube donde apareciste ahí no me están atacando todos no no largo largo yo yo no los quiero no los quiero me enojan me enojan me enojan ven mamá ven 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 yo se fue se fue se fue al precipicio quieres pelear enano quieres ver qué te pasa qué te pasó no 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 te le pegue al zombie me pegó me pegó mire mire se están dando duro si está dando duro pelea 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 uy 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 no no largo largo no 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 yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy no 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 lo inventen no inventes no y dónde v wiele aparecer no 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 ya me voy yo me voy Bueno chicos espero que les haya gustado el video Si es primera vez que ves mis gameplay No olvides suscribirte y apoyarme con un poderoso like Y hasta la próxima mis compañeros Gracias por ver el video